Quiero que leamos la palabra del Señor, dice me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los más fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Diga conmigo tiempo y ocasión, acontecen a todos. La nueva traducción viviente habla de un lugar correcto y un momento oportuno. Y quiero hablarte por unos momentos acerca de las oportunidades que Dios pone frente de nosotros. Y quiero simplemente desgrosar un poquito el verso que acabamos de leer y quiero hacer unas afirmaciones y creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. No por ir más rápido significa que estás avanzando. Yo decía esto en la mañana, si quieres ir rápido anda solo, pero si quieres ir lejos anda acompañado. Muchas veces lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer a través de una comunidad como esta, lo quiere hacer a través de gente. Creemos que Dios no está levantando llaneros solitarios, sino que Dios está levantando iglesias poderosas. Dios está levantando equipos para que podamos hacer equipo y para que podamos ser la familia que Dios quiere que sea. Y me encanta como lo dice, me volví debajo del sol y no es de los ligeros la carrera. No por ir más rápido significa que estamos avanzando. Hay mucha gente que es rápida, pero no sabe dónde va. Hay mucha gente que va corriendo, pero su desesperación le hace correr y no sabe hacia dónde va. Pero cuando yo sé dónde voy, cuando tengo mi meta clara y sé cuál es la visión que Dios ha puesto en mi corazón, vamos a avanzar en el nombre de Jesús. No por tener fuerzas vas a ganar la guerra. Sorobabel dice no es con espada ni con ejército, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen? Amén. No por sabiduría simplemente tendrás más provisión, ni por prudencia serás rico. No porque sepas hablar bien se te van a abrir las puertas. Tiempos y ocasión se le presentan a todos. Todo depende de estar en el lugar correcto, en el momento oportuno. ¿Alguien puede decir conmigo estoy en el lugar correcto? Y estoy en el momento correcto. Vamos, dígalo, estoy en el lugar correcto y estoy en el momento correcto. Y quiero hablar de tres personas hoy día. Hay personas que saben aprovechar una oportunidad. Hay personas que no saben aprovechar las oportunidades y desaprovechan muchas oportunidades. ¿Has escuchado a alguien decir, ah, es que yo no tuve las mismas oportunidades que tú? ¿Has dicho yo no tuve las mismas oportunidades que ellos? Acabamos de leer en la Biblia que tiempo y ocasión acontecen a todos. No diga más, yo no tuve una oportunidad. El problema es que no supimos aprovechar la oportunidad. Y quiero hablarte de tres grupos de personas. Personas que sí saben aprovechar su oportunidad. En otras palabras, personas que están en el lugar correcto, en el momento oportuno. Y hay personas que no están en el lugar correcto, no están en el momento oportuno. Y por eso no aprovechan las oportunidades. No es porque Dios no quiera darte oportunidades, sino que estás en el lugar incorrecto. Pero hay otro tipo de personas que son en las que me quiero enfocar. Que son los que se crean oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán. Ojo aquí, no dice voy a andar simplemente cuando se me abran las puertas. No dice voy a caminar cuando veo una puerta abierta. Sino que dice claramente que el bien y la misericordia no lo sigo yo a ellos. Sino que el bien y la misericordia me seguirán. Entonces cada vez que usted pone un pie detrás del otro, estás creándote oportunidades. No me voy a ir porque no, no, no. Hay tres tipos de personas. Las personas que saben aprovechar una oportunidad, como ese delantero que está ahí. Que sabe en qué posición ponerse. Que muchas veces no toca la pelota en todo el partido, pero sabe estar en el lugar correcto. Y cuando le llega, lo único que tiene que hacer es... Yo era extraordinario para el fútbol. En serio le digo, con mucha humildad. Pero no era muy habilidoso, pero si me tocaban la pelota, hacía un gol. Y a los otros les jugaba la psiqui. Y siempre gritaba esto. Solamente tírenmela. Tírenmela. Si me la tiran, hago el gol. Yo profetizando, porque no estaba lejos de hacer el gol. Nosotros íbamos perdiendo como 4-0 y yo gritándole a todos. Si la toco y hago el gol. La toco y hago el gol. ¿Sabes qué pasaba? Hacía el gol. Porque sabía posicionarme bien en la cancha. Hay personas que tienen todas las cualidades. Que tienen todas las habilidades. Pero pierden oportunidades por no estar en el lugar correcto. Hay personas que no toman oportunidades, no porque no se les presenten, sino porque no estás en el lugar correcto. Y hay otro tipo de personas que sí aprovechan la oportunidad. Ahora, la tercera parte de la persona, que yo creo que esa es usted y soy yo. Que son personas que se autocrean las oportunidades. Que se autodan un pase de gol. Me está mirando con una cara de qué está hablando. Lucas 11.5 Voy a dárselo bíblicamente porque me están mirando como que me estoy inventando todo lo que estoy diciendo. Lucas 11.5 dice Les digo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Cuántos tienen un amigo? Va a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante. Siguiente verso Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestaste, la puerta ya está cerrada Mis hijos están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos Siguiente verso Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo Sin embargo, por su Dígalo fuerte Inoportunidad se levantará y le dará Diga conmigo todo Todo lo que necesite Y yo digo pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Qué amigo Usted tiene amigos, ¿no es cierto? Qué amigo Que le dice Que lo llame a las Medianoche Préstame cuatro marraquetas Qué le diríamos nosotros Ni siquiera le contestaríamos el teléfono, sí o no La verdad Seamos sinceros Yo veo Así un llamado y dije No, está tomando No mi amigo Pero dice la Biblia Que por su Inoportunidad El amigo Se va a levantar Y le va a dar Todo lo que necesite ¿Sabe cómo Jesús Nos llama a nosotros? Nos dice Ustedes son Mis amigos Puede que usted me diga Aquí, pastor Yo no he tenido Las oportunidades Que usted tuvo Yo no he tenido Las oportunidades Que la demás gente Ha tenido Pero tienes El mismo amigo Que yo tengo Espérenme, espérenme Espérenme Las oportunidades Si no llegan Créatelas Si las oportunidades No vienen a mí Hazte un autopase Por la fe Sé Inoportuno Para pedirle A Dios Y aunque Dios No esté en sus planes Como es tu amigo Y como mi amigo Te lo va a dar Por eso después dice Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se abrirá Estoy hablando A personas Que saben Que Dios Te va a poner En lugar correcto En momento Correcto Y si ese momento Nunca llega Créatelo Créatelo Abre caminos A través de la fe Mire La Biblia dice Que el sol sale Todos los días Para buenos Y para malos Déjenme Leérselo Mateo 5 45 Dice Para que sean Ustedes hijos De su Padre Que está en los cielos Que hace salir el sol Sobre malos Y buenos Y que hace llover Sobre justos E injustos No podemos Vivir Amargados Por las oportunidades Que perdí No puedo vivir Amargado Pensando en el pasado Uy Esa era la oportunidad No es que Ese era mi esposo Es que esa era mi esposa No es que Tenía que haber tomado Ese trabajo Déjate de estar Amargado Por las oportunidades Que no tuviste Y comienza a generar Nuevas oportunidades Porque tu amigo Que está en el cielo Que está a la diestra Del Padre Intercediendo por ti Está diciendo Mira Él te está pidiendo algo Yo quiero que se lo des En la Biblia dice Que Él es nuestro Abogado defensor Y estoy profetizando Por el Espíritu Ahora Dios va a comenzar Y va a poner delante De ti Oportunidades Pero si no las llegas A ver Créatelas Sé inoportuno Muchas veces Una oportunidad Viene disfrazado De un problema Muchas veces Pedimos a Dios Una puerta abierta Y el Señor No te abre la puerta Pero te crea Una oportunidad Para que esa puerta Se abra Muchas veces Queremos Y vemos A los demás Avanzar Y vemos a los demás Tener su propósito Vemos a los demás Como Dios Abre las puertas Vemos como mis amigos Están casando Y yo estoy más solo Y veo como Dios Va La gente va avanzando A mi lado Pero dices ¿Por qué no me está pasando A mí? Es porque Lo que Dios Quiere muchas veces Viene disfrazado De un problema Es porque Con ese problema Dios quiere Generar en tu vida Y en tu corazón Dependencia del Espíritu Santo Yo decía esto Yo decía esto en la mañana No importa si usted Lleva 39 años Este año cumplimos 39 años Como ministerio No importa Si usted lleva 39 años Con nosotros O 39 días Con nosotros Si tienes la revelación Necesaria Vas a tomar Lo que Dios tiene Para ti Porque esto no es Por cuántos años Llevo en la iglesia Esto no es por Así como los trabajos Por antigüedad Esto es por dependencia Esto es por revelación Y yo le decía Esto a la iglesia En la mañana Estamos viviendo La mejor temporada Que hemos vivido Como iglesia Y siempre que hay Un mover de Dios Dios comienza A generar oportunidades Siempre que hay Un mover de Dios Siempre que Dios Comienza a mover Las aguas Tiene que estar atento Porque Dios va a poner Oportunidades Frente a ti Yo estoy creyendo Que el Señor Está a punto De poner un pase En el área Para cada uno De nosotros Y yo no sé Si la vas a agarrar De cabeza O la vas a agarrar De volea O le vas a pegar Un pelotazo Pero Dios La va a poner Mira lo que te voy a decir Dios te la va a dejar Boteando Porque ese es el corazón De un padre Hacia sus hijos Hay oportunidades Que quizás Desaprovechaste Pero que quizás Dios está trayendo Delante de ti Como Y poniendo Una incomodidad En tu corazón De ser Inoportuno ¿Cuánto le están Dando ganas De ser inoportuno? El otro día Tengo Este próximo No sé si este O el otro Fin de semana Tengo que predicar Como cinco veces Un fin de semana Porque se me Juntaron Varias Conferencias Y las predicaciones Aquí en la iglesia Y hay Había Hay una iglesia Que voy Un sábado En la mañana Que sabe Por qué voy Porque me insistió Tanto ese tipo Normalmente No podría Haber ido Porque tengo Que tomar Un viaje Un vuelo A Osorno Para predicar Ese sábado Pero el me dijo Pongo la predicación A las nueve De la mañana Si quiere Le compro un vuelo Para que vaya Y yo lo voy A dejar En el aeropuerto Yo no sé Qué va a pasar Esa mañana En esa iglesia Pero fui Y le dije Sí Por su inoportunidad En un momento Me molesté Pero después Dije Algo me quiere Enseñar Dios Con él Está siendo Más inoportuno De lo normal Y por eso Accedí No te canses De golpear puertas No te canses De hacer el bien No te canses Porque a su tiempo Cegarás Si no has desmayado Mi hermano Mi hermana Cada puerta Que Dios va a abrir Delante de ti Viene disfrazado Como una oportunidad Pero tienes que estar En el lugar correcto En el momento oportuno Y no puedo pasar Mi vida Amargado O amargada Reprochándome Porque no tomé Esa oportunidad ¿Cuántos son sinceros? Yo soy el primero Aquí decir Hay varias oportunidades Que se me pasaron Hay varias oportunidades Que quizás La hubiese aprovechado Mejor Pero déjate De estar Reprimiéndote Y autocondenándote Porque Le tengo una noticia Esa voz No es de Dios Es del enemigo No podemos vivir Amurrados Por lo que Pudo haber sido Y no fue Porque Dios Está poniendo Delante de ti Oportunidades Y Dios te está hablando A través de la palabra Que si no ves Ninguna oportunidad Sé inoportuno Créate las oportunidades Sigue golpeando Sigue creyendo Sigue mandando Currículos Sigue mandando El proyecto Si ese jefe No te lo aprobó Mándaselo al otro jefe Sigue presentando El crédito en el banco Si ese banco No te lo aprobó Sé inoportuno Con otro banco más Deja cansados A los del banco Porque lo que no sabe Tu ejecutivo Es que tienes Un amigo en el cielo Que está esperando Que seas inoportuno Para que el Señor Crea una oportunidad ¿Cuánto dicen amén? Dar un aplauso fuerte Al Señor Muchas veces Dios te bendice No con lo que Estás pidiendo Sino que con una oportunidad Que hará realidad Lo que estás pidiendo Ahí está la leyenda Por favor Ya después no me pregunten Más por la leyenda Porque la acabo de decir Muchas veces Dios te bendice No con lo que Estás pidiendo Sino que con una oportunidad Que hará posible Lo que estás pidiendo ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué es lo que Necesitas hoy día? Hay gente que no recibe Nada porque nunca Pide nada Pero la Biblia dice El que pide Recibe El que busca Haya Y el que golpea Se le abrirá ¿Qué es eso? Alguien inoportuno No voy a quedarme Esperando A que las oportunidades Me busquen a mí No Voy a seguir golpeando Isaías 64 No estoy pidiendo No estoy pidiendo No estoy pidiendo esto En mi vida Yo necesito Que cambien mis cielos De bronce Y rompan los cielos En favor de mi vida En favor de mi familia Mira lo que dice Proverbios 12 27 Siete minutos Me quedan Están haciendo trampa Con el Con el tiempo Proverbios 12 27 La versión de La pasión Mira como lo dice Las personas pasivas Ni siquiera terminan Un proyecto Pero las personas Apasionadas Hacen buen uso De su Tiempo Riqueza Y energía La vida abundante Se descubre Al caminar En rectitud Pero aferrarte A tu ira Te lleva A la muerte Y aquí hay Tres Creo Claves Para vivir Una vida De oportunidad Y lo voy a decir Rápidamente Dice Las personas Apasionadas Hacen buen uso De su Número uno Tiempo Número dos Riqueza Y número Tres Energía Eclesiastes 3 1 dice Hay una temporada Para todo Y un tiempo Para cada actividad Bajo del sol Hay tantas veces Que crees Que Dios Te está diciendo No Pero Dios No te está Diciendo No Dios te está Diciendo No todavía Hay veces Que Dios Te dice No Pero no es Un no Para siempre Es un no Todavía Porque no es En tu tiempo Es en el tiempo De Dios Las personas Apasionadas Lo acabamos De leer Las personas Pasivas Ni siquiera Terminan Un proyecto Conoce Personas así Pero las personas Apasionadas Que aprovechan Las oportunidades Hacen buen uso De su tiempo Escúcheme bien Hay un tiempo Cronos Pero también Hay un tiempo Cairo De Dios Dios No me puede Meter En un tiempo Cairo Si primero No soy Buen administrador De mi tiempo Cronos Bill Johnson Dice Para tener Un buen día Tengo que tener Una buena noche El resultado De un buen día Es tener Una buena noche En otras palabras Si sabes Que mañana Tienes una reunión A las 6 de la mañana No te vas a quedar Viendo una serie Hasta las 4 de la mañana O si ¿Qué es eso? Administrar bien El tiempo Escúcheme bien Ni siquiera Hay que orar Para eso Administrar bien Nuestro tiempo Es algo Que simplemente Tenemos que tener Sentido común Y de responsabilidad Tengo que aprender A administrar Bien Mi tiempo Número 2 Tengo que aprender A administrar Bien Mis riquezas Pastor Pero ¿Cómo está hablando De riqueza? Mira lo que dice La Biblia Proverbios 3.9 Honra al Señor Con tus Riquezas Y con lo mejor De todo Lo que produces ¿Cuántos creen Que Dios Que Dios Nos puede Prosperar Tanto Que llegar A tener Riquezas Claro que Si Deuteronomio 8.18 Dice Si no Acuérdate De tu Jehová Tu Dios Porque Él te da El poder Para ser Que cosa Él te da No le tenga Miedo A esa palabra Dios te da El poder Para ser A fin De confirmar Su pacto Que juró A tus padres Como en este día Tengo que aprender A administrar Bien Lo que Dios Pone en mis manos Por eso La Biblia dice Si somos fieles En lo poco Dios nos pondrá Sobre mucho Por eso La Biblia dice Si somos fieles En lo ajeno Dios nos dará Lo que es nuestro Como Dios Nos va a dar Un departamento Propio Si no cuidamos El que estamos Arrendando Tenemos que Aprender A administrar Bien Nuestro tiempo Y los recursos Que Dios pone En nuestras manos Y número 3 Tenemos que aprender A administrar bien Esto yo lo aprendí Hace poco tiempo Nuestra energía Hay muchas veces Que tienes una palabra De Dios Sobre tu vida Hay veces Que tienes la oportunidad Pero si no tienes La energía Para levantarte Vas a perder La oportunidad Tengo que aprender A administrar Mi energía Santiago 1 8 La Reina Valera Contemporánea Dice Pues el hombre De doble ánimo Es Inconstante En todo lo que hace Cuando habla De ánimo Aquí quiero que ponga La palabra Energía ¿Usted conoce Gente que de repente Está arriba Y al otro día Lo ve y está No sé si se Comió un Un pay de limón Pero como que Le dieron Le dieron una inyección De azúcar Pero otro día Lo ve y está ¿Por qué? Son estados Nuestros estados De ánimo Tenemos que aprender A navegar En nuestros estados De ánimo Yo he aprendido Que hay cosas Que drenan Mi energía Y hay cosas Que nutren Mi energía Usted sabe Usted conoce Que cosas Drenan tu energía Y que cosas Me llenan La energía Un día Estaba hablando Con esto Con un matrimonio Y él me dice Pastores Que ella Me drena Y mi consejo Fue súper simple Dije Busquen algo Que a los dos Los llene Para que lo hagan juntos Y eso te va a llenar De energía Tenemos que aprender A administrar bien Nuestro tiempo Nuestros recursos Y nuestra energía ¿De qué te sirve Tener el tiempo Necesario El dinero Necesario Si no tienes La energía Para disfrutar Tu esposa Si no tienes La energía Para disfrutar A tu familia Las personas Apasionadas Que saben Aprovechar Sus oportunidades Saben Administrar bien Su tiempo Saben Administrar bien Sus recursos Y saben Administrar bien Su Energía No pastor Yo me tomo Una Red Bull Y quedo prendido Si Después que Si te pasa El efecto La Red Bull Como que Te caes De nuevo En el limbo Pastor No es muy espiritual Lo que está hablando Pero está en la Biblia Las personas Apasionadas ¿Cuántos Quieren salir De la pasividad? Las personas Pasivas Ni siquiera Terminan un proyecto Pero las personas Apasionadas Que aprovechan Sus oportunidades Son aquellas Que administran Bien Su tiempo Sus riquezas Y sus energías Me quedan Nueve segundos Que pase el equipo Por favor Y con esto Voy a Terminar Me volví Y vi Debajo del sol ¿Saben quién está Hablando aquí? Salomón El hombre más Sabio Del mundo Me volví Y vi Debajo del sol Y entendí Que ni es De los ligeros La carrera Ni la guerra De los fuertes Ni aún De los sabios El pan Ni de los prudentes Las riquezas Ni de los Elocuentes El favor Sino que Tiempo Y ocasión Acontecen A todos Diga conmigo A todos Vivir Agradecido Por lo que Dios me da Abre puertas Y crea Oportunidades En vez de Poder Vivir Tu vida Lamentándote Por lo que Pudo ser Y lo que No fue ¿Qué te parece Si comienzas A darle Gracias a Dios Por las cosas Que si Él te ha dado Por las oportunidades Que Él está poniendo Delante de ti Quizás la oportunidad Que Él está poniendo Delante de ti No es una puerta Pero es una Pequeña puerta Que está creando Una brecha Que está rompiendo Un ciclo En tu vida Y que Dios Te está guiando A una nueva Oportunidad He entendido Que cada puerta Que Dios me abre Me conecta Con otra puerta Como lo dije En la mañana Lo que Dios Inicia Permanece No es Un tiempo Para autopromoverte Es un tiempo Para dejar Que Dios Te promueva Es un tiempo Para dejar Que Dios Te levante Porque puedes Que te autopromueva Solo Pero escúcheme bien Va a ser Muy difícil Mantenerlo Pero cuando Dios abre Las puertas Y cuando Él comienza A sacarte A la superficie Nada De este mundo Va a poder Frenar Lo que Dios Va a hacer Con tu vida Creo que Nuestras oraciones Deben cambiar En vez de pedir Simplemente Lo que necesitamos Que te parece Si le decimos Señor Crea más oportunidades En los tiempos Lo que estamos viviendo Tener un trabajo Es una bendición Tener que comer Todos los días Es una bendición Y si aprendes A ser agradecido Con lo que Dios Pone delante de ti Estás listo Para recibir más Del Señor Lo que Dios Comienza Él lo mantiene Pastores que No he visto Ninguna oportunidad Este año Dios te está Invitando hoy A ser de los Inoportunos De los que se Crean La oportunidad De los que se Hacen un Autopase Y se la dejan Solo Y meten El gol El bien Y la misericordia Te seguirán A ti Porque la bendición No está En la puerta La bendición Está en ti La bendición No está En tu trabajo Dios bendice Tu trabajo A raíz tuya La promesa Que está En nuestro Padre Abraham También En nuestra Promesa Y sabe Cuál fue La promesa Te bendeciré Y serás Bendición Te bendeciré Y serás Bendición Si la gente Pudiera ver Lo que Dios Bendí Todo el mundo Te abriría La puerta Pero Dios Siempre Trabaja En nuestra Vida Con procesos ¿Quién Iba a pensar Que estás Donde estás ¿Quién Iba a pensar Que has logrado Lo que has logrado ¿Cuántas Veces Te viste En una temporada De tu vida Sin salida Sin donde ir Perdido Pero Gloria A Dios Que has Obedecido A la voz De tu Padre Celestial Y has sido Fiel En lo poco Y por eso Dios te pone Sobre mucho Hay personas Aquí Que lo han perdido Todo Pero Dios Te lo ha devuelto Todo El mismo Dios Que te bendijo El mismo Dios Que te abrió Las puertas Es el mismo Dios Que te va A mantener Esas puertas Abiertas Para bendecir Tu casa Para bendecir Tu familia Y para bendecir Tus sueños En el nombre De Jesús Póngase de pie Y den un aplauso Fuerte Al Rey De nuestra vida Vamos Y ese aplauso Para Él Dáselo fuerte Aplausos 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 Porque sé Porque sé Señor Tomar las oportunidades Que están Frente a mí Hay personas Que pasaron En altar Que tienes Oportunidades Frente a ti Pero el miedo Te ha paralizado El miedo Te ha paralizado Y no puedes Tomar Lo que está Enfrente de ti Dios te dice Tómalo Avánzalo Estoy yo poniendo Mis manos Sobre tu vida Estoy quitando El miedo Estoy quitando El temor En el nombre Poderoso De Jesús El perfecto Amor de Dios Echa fuera Todo temor Echa fuera Toda duda Se disipa En el nombre Poderoso De Jesús Y te estoy Haciendo Caminar Con pasos Firmes Te estoy Haciendo Caminar Hacia adelante Estoy comenzando A poner Delante de ti Oportunidades No menosprecies Las pequeñas Oportunidades No menosprecies Los primeros Comienzos No menosprecies Los pequeños Incrementos Porque si eres Fiel en lo poco Yo te voy a poner Sobre mucho Si eres fiel En lo ajeno Yo te voy a dar Lo tuyo En el nombre Poderoso De Jesús Declaramos Señor Tu justicia Tu gobierno Tu paz El reino De los cielos Estableciéndose En cada vida En cada familia En cada casa En el nombre Poderoso De Jesús Declaramos Señor Inoportunidad Santa Inoportunidad Vamos a seguir Golpeando Vamos a seguir Buscando puertas Vamos a seguir Tratando de hacer Lo que tú nos Has llamado a hacer El sueño No se ha acabado El proyecto No se ha acabado El sueño Que Dios Se ha puesto En tu corazón No está muerto Dios está diciendo Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar Vuelve a soñar En el nombre En el nombre Poderoso De Jesús Estoy quitando Los límites De tu mente Estoy quitando Los límites De tu corazón Que no te deja Avanzar Oh pero por la fe Vienen nuevas fuerzas Vienen nuevo avance Puertas abiertas Oportunidades Que vienen de Dios Oh en el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Estás en el lugar Correcto Estás en el lugar Correcto Estás en el momento Correcto Estás en el momento Oportuno Vamos Recibelo 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 Oh Toca a tu pueblo Señor Esta noche Márcalos En el nombre Poderoso De Jesús Sopla Espíritu Santo